¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, vídeo más no, vídeo muy pero que muy importante porque como bien podéis ver en pantalla, amigos y amigas, hoy Ubisoft ha anunciado de manera oficial la primera imagen, el primer teaser de la gente que vamos a tener para esta primera temporada del año 7. Ya sabéis que la revelación de la temporada y del año, en este caso de la temporada es el día 19 de este mes, estaremos reaccionándola lo más seguro en directo, todo el mundo atento y en este caso del año entero, pues que mapas nuevos van a venir, algún rework, nuevos personajes, modos, ese tipo de cosas, todo eso lo vais a tener este día 20. Por supuesto también para la revelación del año, más que nunca estaré en directo para reaccionarla por primera vez con vosotros, pero en este vídeo, amigos y amigas, vengo a hablaros de esta imagen que ha publicado Ubisoft sobre, en este caso, este nuevo personaje que vamos a tener para esta primera temporada. La verdad que pinta muy bien, de verdad, a día de hoy no estoy bajo contrato, perfectamente si me pareciese una completa mierda lo diría, pero sinceramente como primer comentario, como primera reacción que me ha dado al verla y tal, ha sido de estar súper impresionado con el trabajo que lleva esta imagen. Quiero decir, está súper detallada, está súper bien hecha y de verdad que me parece de las mejores imágenes, de los mejores teasers que hemos tenido al menos en los últimos dos años. Sinceramente me pongo a comparar las imágenes, los teasers que hemos tenido en el año 5, en el año 6 y sinceramente no tiene ni punto de comparación con lo que es este teaser y con la primera imagen de la temporada. No sé, me parece como que están súper bien hechas, la verdad, tanto este teaser como el que subía al canal el día de ayer, que era en este caso, pues, lo que perfectamente podría ser el icono, el símbolo de la nueva temporada, que por cierto, este símbolo que también lo lleva esta imagen que estáis viendo en pantalla, significa algo, que ese algo, ahora lo comentaré, que perfectamente podría ser el nombre de la temporada. Pero bueno, básicamente quiero comentar, sobre todo, lo primero que todo es en este caso, lo que puede ser la habilidad del personaje, ¿no? Que es lo que más resalta, lo que más llama la atención, lo que tiene animación en el vídeo. Yo creo que lo han hecho para eso, para que nos fijemos y sinceramente, pues, lo que tiene este personaje entre las dos manos, que por cierto, las dos manos, está como súper trajeado, eso me gusta, me recuerda mucho a Warden. También, con dos guantes dorados, tío, me encantaría poder jugar con este personaje, ya sea atacante o defensor, me encantaría, de verdad, jugar con este personaje y con los guantes dorados. Si os dais cuenta, tiene como un pequeño anillo también en el dedo, en la mano de arriba, me parece una completa locura los detalles que tiene esta imagen, es una maravilla, tío. Me encanta, la verdad, me la voy a poner de fondo de pantalla, me parece una completa locura. Pero bueno, lo que os digo, lo que sostiene, en este caso estas dos manos del personaje, es un cuchillo, un cuchillo que, sinceramente, a ver, ya hemos visto por filtraciones que podría ser, perfectamente, pero ¿qué queréis que os diga? Aunque no esté bajo contrato, la verdad que no me gusta en vídeos oficiales, en cosas oficiales, mejor dicho, ponerme a hablar sobre filtraciones, cosas que no sé si son ciertas o no. Así que si queréis verlo, lo tenéis en el canal, lo subí hace una semana, tenéis un montón de filtraciones sobre el nuevo año, sobre la nueva temporada en el canal subido últimamente. Así que, de verdad, si os interesa más que nunca esta temporada o lo que sea, os recomiendo que os vayáis a ver esos vídeos que también los dejaré abajo en la descripción, ¿por qué no? Bueno, en verdad no, no creo que los deje abajo en la descripción, porque sería como mezclar, no me gusta. Pero bueno, básicamente, que me arrollo muchísimo. Vemos al personaje como sosteniendo un cuchillo, un cuchillo que la verdad que pinta mucho a cuchillos arrojadizos por el tema del mango que tiene, ¿no? Ese mango redondeado, tío, me recuerda mucho a los cuchillos arrojadizos, tío, a los Karambit en el CSGO. No sé, me recuerda mucho a eso, ¿no? La verdad que me parece mucho a eso, veremos a ver. ¿Os imagináis que tenemos como primer personaje, ya sea atacante o defensor, un personaje que lanzase cuchillos, tío? Sería una completa locura. ¿Os imagináis que este cuchillo, que tendrá más de uno, supongo, porque si no, vamos, tiene que ser Jesucristo si solo tiene un cuchillo, literalmente. Pero os imagináis que estos cuchillos explotan. Y ahora os voy a decir el por qué, si no os habéis fijado ya. Pero bueno, la verdad que estaría muy, pero que muy guapo. Me creo fijar un poquito más en lo que es la vestimenta, porque vemos que es un personaje que me recuerda, como he dicho antes, mucho a Warden. Que va muy bien trajeado, que va muy bien vestido y que sinceramente nos confirma que, por supuesto, tiene algo que ver, en este caso, con la imagen que vimos, pues, en su momento de la temporada de manera oficial. Que es esta imagen que ahora mismo estáis viendo en pantalla. La verdad que me recuerda mucho a eso, ¿no? Me recuerda al mismo tono, tono amarillo, tono japonés, chino. Está bastante, bastante guapo, la verdad. Tienen el mismo sentido, lógicamente. Pero bueno, simplemente para añadir un comentario más, para que os fijéis, pues, a la izquierda de la mano y todo esto. Quizá, pues, con esos, yo qué sé, con ese tono dorado, ¿no? Ese tono japonés, ese tono chino, con esos, no sé, con esos pájaros, ¿no? Que, la verdad, que queda muy bien, sinceramente, no voy a mentir y que, la verdad, que en partida se tiene bastante, bastante guapo este personaje, ¿eh? ¿No os encanta? Tipo, la combinación entre dorado y azul muy, ¿sabes lo que te quiero decir? Muy apagado. A mí me encanta, tío. Es un personaje que va a ir muy bien arreglado y que, la verdad, que, que, joder, está muy, pero que muy guapo. Bueno, para fijarnos en cosas que ahora mismo, pues, yo qué sé, no os habréis fijado, lo que sea, en el vídeo. Quiero que os fijéis, en este caso, en lo que es el cuchillo. Fijaos que, hostia, ¿por qué hace tanto zumo? La verdad. Eh, bueno, si os dais cuenta, tiene como unas pequeñas alertas, ¿no? De una calavera y una, y un símbolo de exclamación. A ver, no hace falta ser muy inteligente para ver que, en este caso, pues, esto lo que deja ver es que es incluso letal. Podría ser perfectamente letal, la verdad. Y, sinceramente, joder, eh, nos confirma que también ese cuchillo, perfectamente, pues, eh, como digo, no, joder, es letal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que te puede matar directamente, ¿no? A lo mejor me estoy tirando un triple, ¿no? Pero no tengo ni idea, no he probado el personaje, si no lo diría. Pero, literalmente, por el tema este de los símbolos, que me he fijado de cuando venía a casa por el instituto y tal, literalmente, pues, me he fijado en esto y digo, hostia, ojo, porque, literalmente, esto va a hacer daño de verdad. Quiero decir, no es algo que digas tú, vale, me va a dejar injuro. O, vale, me va a quitar un poco de vida. Yo creo que ya todo eso, por esto, literalmente, se aparta completamente. Ahora mismo, lo único que hay en esta habilidad, yo creo que es la muerte. Literal, eh, yo creo que va a ser letal, lógicamente, esta habilidad, y más pensando que es un cuchillo. Pero, bueno, un poquito más, la verdad que no hay mucho más que recalcar. Una cosa que sí me quería dejar para el final es, en este caso, qué significa esta palabra de aquí. Porque sí, es una palabra, es una letra, al final, yo sé, es una palabra china, es una frase, es una palabra, ¿no? Básicamente, es esta, perdón, esto, ¿no? Es esta letra de aquí, no sé si es una letra o una palabra, la verdad, lo he repetido ya 50 veces. Bueno, lo que significa esto, lo tengo aquí en el WhatsApp, es básicamente, pues eso, velo del demonio. Velo, perdón, Demon Veil, la verdad, sí, Demon Veil. Es que tengo aquí en el WhatsApp que alguien, pues, me ha ayudado y me ha dicho lo que significa. Básicamente, velo del demonio. Una cosa muy interesante que yo quiero que ahora mismo me dejéis abajo en los comentarios. Bueno, ahora mismo me dejéis abajo en los comentarios, no, yo creo que realmente esto será el nombre de la temporada, ¿no? Digo, creo, ¿no? Porque realmente me ponen aquí una palabra. Joder, lo que significa esa palabra, yo creo que será, en este caso, como se llame la temporada. Demon Veil, me gusta. Velo del demonio. Está bastante, bastante interesante. La verdad que está muy, pero que muy guapa. Quiero que abajo en los comentarios, amigos y amigas, me dejéis qué os ha parecido este teaser, si os ha gustado o no. La verdad que para mí, como he dicho, me parece uno de los mejores teaser, imágenes, mejor trabajado, mejor hecho, que hemos tenido en los últimos años de Xbox 6. La verdad que me estoy quedando bastante impresionado porque está muy, pero que muy guapo, de verdad. Mola mucho y, sinceramente, me parece una completa locura. Y aquí lo tenemos. El primer teaser, la primera imagen del Operador que vendrá para la primera temporada de R6. Así que, chavales, la verdad, no os quiero... Bueno, realmente sí, os quiero meter un poco de hype. Me parece muy guapo todo lo que estoy viendo. Me parece muy guay todo lo que estoy viendo. Me parece muy interesante todo lo que estoy viendo. Espero que sea un buen año. Espero que, la verdad, que mole mucho. Quiero que abajo en los comentarios me dejéis si de verdad tenéis ganas por esta nueva temporada, por este nuevo personaje. Veremos a ver cómo es finalmente. De momento, pues, solamente nos dejan con las ganas de ese cuchillo que no sabemos lo que hace. Así que, nada. Yo, la verdad, que no os puedo decir mucho más porque tampoco sé mucho más. Ya os diré, pues, cuando me inviten para probarlo, si me invitan o lo que sea. Que, bueno, me llegan cosas. A día de hoy me están llegando cosas. Así que, nada, chavales. Solamente deciros de que dejéis un like si os ha gustado el vídeo. Os acueréis al canal que es completamente gratis. Y también que estéis atentos estos días porque ya sabéis cómo funciona esto. Venimos con, en este caso, primer teaser, primera imagen de la temporada. Luego, venimos con primer teaser, primera imagen de la gente. Y luego, ya sabéis lo que viene, nombre de la nueva temporada. Todo esto de manera oficial. Si queréis ver filtraciones, si queréis ver cómo es tal, cómo es lo otro, lo tenéis en el canal subido. Perfectamente lo podría decir, pero no me gusta. En vídeos oficiales, la verdad, que me parece feo. Así que, la verdad, que eso. Lo tenéis en el canal por si le queréis echar un vistazo. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Con mucho hype de recibir ya esta nueva temporada. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Ese adiós, chao, chao.